El Evangelio de la Iglesia El Señor está poniendo como ejemplo a una viuda que echa los cinco céntimos Porque dice Jesús que echaba todo lo que tenía La pone de ejemplo por eso, no porque echaba los cinco céntimos Y algunos dicen, no, con echar cinco céntimos es suficiente No, no, el ejemplo que pone el Señor es una mujer que da todo lo que tiene Ese es el ejemplo, no una persona que da cinco céntimos Es algo que me llama mucho la atención Ciertamente no sucede tanto entre nosotros Pero sí en algunos países y dentro de esos países no todo el mundo Conozco personas en Latinoamérica que son extraordinariamente generosas Y no solo por la cantidad de ayuda que dan a la Iglesia Sino también porque se dan a sí mismos en todo lo que pueden Pero sí que es verdad que hay culturas donde la Iglesia no es alguien o alguien Una institución a quien ayudar Sino una institución de la que beneficiarse Como si los curas tuviéramos una máquina de hacer dinero Una imprenta y por las noches hiciéramos todos los días Unos cuantos miles de billetes para repartir Si no hay ayuda económica de los fieles no puede haber después ayuda Ni social, ni litúrgica, ni caritativa de nada Por lo tanto este yo creo que es un problema que tenemos pendiente los católicos Es muy curioso que en esos países Cuando por desgracia muchos católicos se hacen de una secta Lo primero que van a hacer en esa secta es dar el diezmo En la Iglesia no dan nada O solo a pedir Se hacen de la secta y dan el diezmo Esto indica que hay un problema también por parte nuestra de educación De que no hemos sabido presentar con justicia las necesidades de la Iglesia Pero esto solo es un aspecto del problema, ¿verdad? Hay el otro, la otra parte ¿Qué hace la Iglesia con el dinero? Ese es el otro punto ¿Se está empleando bien? ¿Es correcta la administración? Son por desgracia frecuentes las noticias que hablan de escándalos En la administración de la Iglesia Sobre todo a nivel central Bueno, a veces esas noticias son sinceramente agigantadas O sea, hay algo y se presenta en los medios de comunicación De una manera escandalosa, escabrosa Para herir y hacer daño a la Iglesia Pero otras veces tienen una parte de razón A veces que esos escándalos económicos están ligados a personas concretas Que se han lucrado, que se han beneficiado de la Iglesia Y han dejado a la Iglesia con un gravísimo problema Pienso, por ejemplo, en dos hospitales italianos Que la Iglesia ha tenido que rescatar metiendo muchísimo dinero Y que esos hospitales habían quedado en quiebra Porque los administradores habían robado el dinero Están en la cárcel Pero en tanto la quiebra se ha producido Los medios de comunicación presentan las cosas de una forma incompleta Y parece que la Iglesia está dilapidando el dinero Bien, no voy a entrar ahora en más detalles Pero también es verdad, repito, que los fieles tienen derecho a saber Que es lo que está haciendo la Iglesia con nuestro dinero Incluso, a veces, los fieles tienen la impresión De que ayudar a determinadas parroquias o instituciones Puede ser negativo Es decir, a veces los fieles a mí por lo menos me consultan Me dicen, padre, en mi parroquia el sacerdote está enseñando Una doctrina contraria a la doctrina de la Iglesia En mi parroquia no se está celebrando bien la liturgia Hay abusos litúrgicos En mi parroquia el sacerdote lleva quizá una vida que no corresponde ¿Qué tengo que hacer? Yo ya no quiero seguir ayudando Bueno, y esto se puede generalizar a veces en determinados países Por el comportamiento del conjunto de la Iglesia O que ha hecho la Iglesia en España con respecto al tema de Franco Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces yo voy a dar o voy a seguir poniendo la asignación tributaria La voy a retirar Todas estas cuestiones están ahí en el ambiente A veces son situaciones particulares Una parroquia Otra vez son situaciones más amplias Un país o una diócesis Yo creo que nosotros tenemos Todos nosotros, todos somos bautizados también Nosotros los sacerdotes Tenemos el deber de ayudar a la Iglesia económicamente Esto es un deber que tenemos delante de Dios No delante del Señor cura O delante del Señor obispo Tenemos el deber de ayudar a la Iglesia económicamente Y con generosidad Es el ejemplo, el modelo que nos pone Jesús hoy en el Evangelio Tenemos el deber de ayudar y de hacerlo con generosidad Y lo que sí que podemos hacer Porque entra dentro de la libertad del Hijo de Dios Es distribuir Es decir, mira, quizá este sacerdote está enseñando esto Pues en vez de darle a él Puedo darle a este otro O puedo dar a esta otra parroquia O puedo... Bueno, eso el laico tiene derecho a hacerlo Lo mismo que puede elegir la parroquia a la que va Mira, yo no me siento a gusto aquí Me siento molesto todos los días Cuando voy por la forma en que celebra la misa O por las predicaciones que dice Lo mismo que puede llevar a tu niño a una parroquia Que no sea la tuya Porque a lo mejor la catequesis en esa parroquia No te parece a ti que sea coherente con la doctrina De ningún modo puedes decir Ayudo a esta Iglesia y no a la otra Pero hay que ayudar Lo que no podemos es justificarnos Diciendo Como tal párroco o tal diócesis Ya no ayudo a la Iglesia Nuestro deber es ayudar a la Iglesia en sus necesidades Esto es un mandamiento, es una obligación Y de hacerlo con generosidad No de hacerlo privándonos nosotros de algo necesitar Es necesario, es obvio Pero si de hacerlo con generosidad La madre Teresa de Calcuta Decía que había que dar limosna Había que ayudar hasta que doliera Decía, tienes que llegar hasta que duela Ahí te puedes parar Ahí te puedes parar Cuando el cuchillo llega a tu piel Que no profundice Ahí te puedes parar Hasta que duela Ya no sigas, pero hasta que duela Y hasta que duela hay mucho recorrido Que Dios nos ayude a ser generosos De pie, por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video